Los derechos humanos se han ido entendiendo como aquellas garantías inherentes y esenciales propias de todos los seres humanos, aquellas con las que nacemos y que poseemos por el simple hecho de ser persona. Nos permiten establecer que todos los miembros de la familia humana somos iguales sin importar nuestra nacionalidad, sexo, idioma o creencia religiosa, ya que todas las personas pertenecemos a una sola raza, la raza humana. Bajo esta concepción se ha dicho que los derechos humanos son universales. Gracias a su reconocimiento, hoy es posible decir que como miembros de una sola familia, la gran familia humana, tenemos derecho a nuestro bienestar físico y espiritual, a nuestra salud, a la educación, a un trabajo digno, a expresar nuestras ideas libremente y a creer en lo que deseamos creer. Lo que hoy puede parecernos cotidiano e indiscutible, antes no se entendía de la misma manera. Es más, antes, los derechos humanos, aunque existían en nuestro interior, nadie aún los había reconocido y por ello, no había quien los reclamara o los defendiera. Generaciones anteriores a la nuestra padecieron los horrores de la guerra y la devastación. Increíblemente, a manos de otros hombres iguales a ellos, pero con ideas humanas que les hacían pensar y creer que eran superiores a sus semejantes, y bajo ese concepto, se proclamaron dueños de la autoridad moral, política o religiosa, para aniquilar, torturar o desterrar a quienes consideraran diferente. Uno de los acontecimientos más trágicos registrados en la historia fue el Holocausto judío, un hecho sin precedentes en el que murieron cerca de 6 millones de judíos en manos de la máquina destructora de la Alemania nazi. Hombres y mujeres, niños, ancianos, enfermos y personas consideradas por el régimen con alguna limitación física o mental, fueron exterminadas por seguidores copartidarios de las ideas criminales de Adolf Hitler entre 1933 y 1945. Terminada la guerra y conocida la devastación, se instaló el primer tribunal penal internacional capaz de juzgar y castigar a los autores de las muertes. Los juicios de Nuremberg, como han sido conocidos, son el referente en la creación del derecho internacional humanitario. Gracias a él, a partir de ese momento, el universo jurídico entendió que no teníamos herramientas previas con qué defender, ni instrumentos internacionales con qué proteger la vida, la integridad y la honra de los seres humanos en el mundo. En aquel momento de la historia, y cuando parecía imposible encontrar tierra fértil en el que las naciones conciliaran por un mismo ideal, más de 50 países se reunieron para redactar lo que sería el proyecto de declaración más trascendental que se haya conocido hasta ahora. Bajo la resolución 217-A de la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en París, se aprobó el documento insignia de la protección y defensa de los derechos humanos. Ninguna de las 56 naciones representadas estuvieron en contra de su nacimiento, aunque ocho de ellas se abstuvieron de votar. Lo que había sido un mundo dividido entre Oriente y Occidente, se convirtió en menos de dos años en la nueva esperanza de la humanidad. Estamos reunidos hoy para presenciar un gran evento, para la vida de las Naciones Unidas y la raza humana. Fue así como en diciembre de 1948, en la evolución del derecho, surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como un ideal al que todos los pueblos y naciones quieren llegar y por el cual deben trabajar todos los días. Ella ha sido el referente para la creación de muchas constituciones y democracias en el mundo, y aunque no es de obligatorio cumplimiento, su aceptación por parte de los estados le ha convertido en una obligación moral. Ha sido traducida a más de 437 idiomas y es considerada la piedra angular de los derechos humanos. Tengo un sueño, que mis cuatro hijos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por su reputación. Tengo un sueño hoy. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación primero. Gracias. Hoy día ya no es posible percibir nuestra relación con el Estado, con los demás o con nosotros mismos sin entender que tenemos derechos que deben ser respetados. Que a raíz de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nuestros derechos deben ser garantizados y protegidos. Que tenemos instrumentos jurídicos para proclamarlos y organismos nacionales e internacionales a los que podemos acudir en su defensa. Los derechos humanos son la línea transversal al universo de comportamientos y situaciones que vivimos cada día. Es la razón por la cual defendemos lo que pensamos y exigimos respeto por nuestras creencias y condiciones humanas. Es la garantía gracias a la cual hoy, hombres y mujeres en el mundo, niños y niñas, ancianos y personas con alguna limitación, pueden decir que somos iguales ante la ley, a pesar de nuestras diferencias. La dignidad humana nos hace libres y los derechos humanos fundamentan la base para hacer efectiva la justicia, la libertad y la paz. 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. T, entonces, laakh chicos, hir proclaimo la libertad y muerte y la paz. 11 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. 11 de diciembre, día internacional de la paz. Gracias por ver el video